Bueno, sin duda que este equipo alterno que llevó a Alexis Mendoza a Bogotá para encarar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Posto Bante del Tolima, el desempeño individual y colectivo no fue el mejor. Bueno, quedó bastante en deuda y a comparación con el equipo titular son bastante grandes las diferencias, pero se terminó consiguiendo el objetivo y Alexis Mendoza ahí va, metido entre los ocho en la liga, casi clasificado a la tercera fase de la Copa Sudamericana donde el Tolima también es el rival y ya en la semifinal de la Copa Águila. Podríamos decir que eso es una buena campaña en los tres torneos y él siempre ha pregonado que hay que mantener como prioridad las tres competencias. Sí, claro, yo creo que hasta este momento Junior va a pasar el semestre, aún no ha logrado nada, pero bueno, por lo menos se mantiene viva en las tres competencias, en esta que era donde más iba avanzado o está avanzado, ya está en semifinales, se clasificó. Creo que Alexis, yo ayer no compartí el tema de llevar un equipo totalmente alterno a jugar este partido, porque yo creo que esta es la Copa donde Junior tiene más posibilidades de ganarla por lo que está más avanzado, además todavía está muy crudo a lo que es la Copa Sudamericana en la liga. Pero bueno, Alexis, se envalentonó un poquito de pronto por el tema de que este mismo equipo ya le haya ganado al Tolima en la Sudamericana. La diferencia es que en ese equipo, en el banco habían titulares que te podían resolver un partido, pero ayer no lo había. Me parece que ayer una cuestión más de suerte, una cuestión más de suerte porque Junior no veía cómo Junior igualaba ese marcador. Es más, cuando el equipo se queda con nueve hombres, el Tolima sigue Tolima montado en el partido. Yo no veía cómo ese equipo le hicieron gol al Tolima, pero se le apareció la Virgen, como se dice cuando Briner Mondilla, se hace expulsar de manera infantil, ingenua, y le regala prácticamente la clasificación a Junior. Me parece que quiere también un toque de suerte, pero bueno, esto en el fútbol también vale, y lo importante es que el equipo se clasificó, logró el objetivo que era pasar a semifinales. William, el resultado le da la razón a Alexis Mendoza, pero el trámite del juego se la da a los que pedían que jugara un equipo con mayor número de titulares. No, la gran ventaja ahora mismo es que el equipo titular descansó, que es lo que quería Alexis, finalmente se consigue el objetivo de clasificar, se consigue el objetivo de que estos muchachos descansen, y me imagino que van con toda hora autónoma del sábado por la liga. Bueno, gracias Joshua, ver en la cara a los jugadores y el cuerpo técnico refleja ese momento que está viviendo el equipo. Hoy vi un Junior alegre, motivado, pero son conscientes de que el juego de ayer no estuvieron bien. ¿Cuándo llegaron o ayer? Sí, hoy. Todos reconocieron que estuvo en el aeropuerto, y los jugadores, con cada uno de los que hablé, inclusive Alexis Mendoza reconoció que jugaron mal, que la presentación de ayer hay que olvidarla, pero también aclara que lo importante era clasificar, y al fin y al cabo es eso. Hoy Michael Ortega dice una frase que se aplica en el fútbol, dice, ¿de qué sirve jugar bien si quedamos eliminados? Y la intención, ¿cuál era el objetivo? Clasificar, y Junior sigue peleando en los tres torneos, está vivo en los tres torneos. Pero de esta forma, exacto, de esta forma no es bien clasificar, porque el equipo no está jugando bien. Pero de una u otra forma se consigue el objetivo. ¿Usted está de acuerdo con esa frase de Michael? La verdad, no. Rafa, un equipo como Tolima, nueve jugadores, te complica un partido porque te lo complicó. Te lo complicó con un Tolosa que hace unas de cal y otras de arena, que un Tolosa que tú te hace la de pelea, te va a hacer la de pelea en cualquier momento, y tú haces, ¿por qué no define, por qué no la pasa y por qué la deja corta? Hay ciertas cosas que hay que mirar en el equipo, obviamente. Tolima creo que peco en el cambio del atrevidito. Y John Mendes. Ahí ya. El atrevidito es John Mendes. John Mendes. Un apodo que le tenemos aquí, aquí entre... Por el compañero que es admirador de los fútiles de John Mendes. Cuando estaba en el equipo universitario. Así le decían. En el equipo universitario. En los juegos universitarios, Maquinita Sáenz le puso ese apodo. Y ahí creo que ahí cambió el partido cuando él sale del encuentro. Y cuando Bonilla hace un penalti de un partido, un clásico, Boca-River, que eso se estaba mandando. Creo que era un penalti de otro partido. Yo no estoy de acuerdo con la frase por la sencilla razón de que... Sí, indudablemente que el resultado siempre importa y todo el mundo aspira a ganar. Pero hay formas de ganar bien. A veces el fin justifica los medios. Dicen por ahí. Y otros consideran que el fin no justifica los medios. A mí me amigo me decía... Eso de los que piensan que el fin no justifica... O sea, se puede jugar bien y llegar al objetivo. Y mucho más si el rival tiene nueve hombres. Y te facilita todo. ¿Qué más si el rival te lo permite, claro. Encerrado atrás, defendiéndote como gato boca abajo, con un final dramático sin necesidad. Creo que el junior podría terminar de mejor solvencia. Yo creo que además de ganar bien, también se puede perder bien, en acuerdo a los casos. Y yo creo que el mensaje de Alexis Mendoza y del equipo era... Hombre, es una instancia definitiva. Era un partido importante porque era importante clasificarlo. Entonces, si tienes un equipo alterno que no viene jugando y no es la oportunidad de jugar en una instancia como esta, mensajera, a ti todos cuentan. Afortunadamente, hay jugadores que, como toda la vida, hay profesionales que en todos los campos aprovechan las propiedades y el fútbol no es la excepción. Y hay dos jugadores que definitivamente demostraron que no es que no estén para jugar en Google, sino que tienen la actitud con C para jugar en Google. Porque es que no demuestra siquiera el asomo de vergüenza o de ganas o el ímpetu que muestran a los jugadores que pueden ser titulares. Es lo que creo que es lo que yo pienso. En síntesis de la sensación que me da ayer el compromiso entre Junior y Tolima en Bogotá fue que nada más hay un equipo, lógicamente el titular. Son jugadores comprometidos. Si a ti no te motivan jugar en un cuarto de final, que te va a dar un cupo a la sudamericana, bueno, ya la estás disputando, pero te puede dar un cupo nuevamente el año entrante, no te motiva esta clase de partidos y sobre todo que estás teniendo descanso y Tolima, que con una nómina corta estás jugando todos los compromisos con Junior. Se ve superior al equipo tiburón. La verdad que a mí me causó mucha preocupación para lo que se viene, porque ahora viene Medellín y este equipo suplente va a Medellín y seguramente va a venir goleado. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de la actitud con C. Yo creo que es una cuestión que puede ser más que todo de actitud con P. O sea, hay jugadores que le meten ganas, que corren, usted lo ve que píctor o sea, corre, pica, puede correr más que usar un gol, pero el tema es su inconveniente a la hora de definir, le cuesta ser preciso. Hay le hubo acciones precisas en el mano a mano, que enseguida Rafa dijo, no me voy a emocionar porque sabíamos que iba a fallar. O sea, esas son sus características, su rasgo como futbolista, es desequilibrante, es incansable, tiene movilidad, pero le cuesta ser certero a la hora de definir. Hay suplentes que demostraron por qué son suplentes, Samir Baloyos, Jessy Mena, el mismo Tolosa, estos tres jugadores demostraron ayer por qué no se han ganado un puesto en el equipo titular. Como hay otros que tuvieron de pronto un rendimiento, por ejemplo, me parece que Narváez que ha sido bastante criticado ha mejorado. Ha tenido dos partidos o tres partidos. Volvió bien, tenía un periodo de incapacidad, jugó un partido complicado, yo creo que el Junior se sostuvo en gran medida por esos dos volantes de marca ahí, en la mitad de la cancha que se conjugaron bien con los defensas centrales. Lo de Vareiro no es grave, o si es grave, hay posibilidades de que se recuperen. Dos semanas, más o menos. Dos semanas mínimo. Ya proyectando el partido contra el Autónoma, ¿cómo lo ven al Junior? Ya me imagino que con el equipo titular ya volver a Blasimir, Juan David Pérez, Armas Barrera, Roberto Velar, Gustavo Cuellar no alcanza porque está en la Selección Colombia, Guillermo Celis está en la Selección Colombia, pero la Sub-23 también, es decir, que repetirían Luis Narváez y Johnny Ramírez. Volverá, me imagino que el lateral del muchacho Murillo, Félix Novera, Tecillo, Pecoso Correa y se mantiene bien. Que fue el arquero ayer también, ¿cómo vislumbra lo que será el encuentro ante la U? No, me parece que Junior, bueno, el propósito de haber descansado esta semana era que los titulares afronten con toda la seguridad, con todas las ganas y con toda la motivación este juego. El equipo viene jugando muy bien, estamos hablando del equipo titular que ante el Cali hizo una presentación excelente, que rayó prácticamente el excelente, debió de pronto hacer un poquito más goles porque siempre me pide más, pero en lo colectivo, en lo ecopolítico, el equipo fue casi perfecto, entonces me parece que el equipo ante Autónoma Fútbol Club debe mostrar la misma característica que hemos mostrado en los últimos encuentros, fútbol colectivo, de buen toque, donde se detaquen jugadores como Vladimir que está pasando por un gran momento, jugadores como Harlan Barrera que se enchufa de vez en cuando pero cuando lo hace le marca diferencia en el equipo y en el ataque Roberto Aguilar creo que le imprime algo diferente que David Sontolosa, porque Aguilar es como más sacrificio, te ayuda más a los volantes, me parece que Junior debe ganar, yo diría que fácil, para mí debería ganar fácil, Martín Fútbol Club se cumplió el partido pasado y también a la vez fue el que terminó poniéndose la soga al cuello, porque hay dos errores crasos que derivaron en la victoria del equipo. Y viene de ganar, creo que ellos de pronto con esa carga encima de que no ganaban un partido hace raro, creo que de pronto, eso le sirve, y tú sabes que ellos con Junior se juegan un partido aparte porque tiene también su tema del pasado con Junior, pienso que de pronto pueda ser un partido complicarle, pero no espero y no creo que le gana a Junior. Yo siendo Alexis Mendoza, Rafa, yo llevo una nómina alterna, hay que empezar el miércoles que juega con Millonarios en Bogotá, también. Pero tú dices alterna no mixta, yo creería que más mixta. ¿Para, sí? Sí, una nómina mixta, pensando en el compromiso con Millonarios. Yo sí diría que me refiero que es mejor asegurar el partido pájaro en mano, entre comillas en mano, porque el partido hay que jugarlo. O sea, asegurar estos tres puntos de local e ir a Bogotá, que es una plaza difícil, siempre ante Millonarios, en la que Junior ha cosechado pocos resultados, tú me imagino que tienes ese dato bastante claro. El Junior le ha ido muy pocas veces, le ha ido bien contra Millonarios en Bogotá, y llevar un equipo mixto, el que jugó el miércoles, que ya viene jugando a la altura un equipo que pueda correr un poco más, no sé, y que no desgaste al equipo principal. Creo que yo veo el equipo del Sábado como creo que lo quiere ver todo Barranquillo y Junior, que es ver la misma, que insisto, con el circuito, que mostró con Cali, que mostró con Nacional, que lo pone en práctica siempre en todos los partidos. O sea, uno hace un deporte, un Junior... ¿Pero a ti te parece que Tolosa no corrió, por ejemplo? Sí, corrió. Ok. En el Cali y Tolosa es con Pepe, pero hubo jugadores, por ejemplo, Yosemar Gómez, que no. Es un caso aparte. Es un caso aparte. Pero hay jugadores que no muestran... Que tienen aptitudes, pero no tienen la actitud. Yo me refiero al partido con Toloma, que... Hombre, el equipo que jugó con el Cali, que obviamente no va a estar Selin y Boyara, que son la buquilla de ese funcionamiento. Hombre, si no tiene la actitud para jugar con el Cali como jugó, con Nacional como jugó, como en Belgar aquí, porque es jugar igual con equipos con todo respeto con otros. Es decir, que mantenga una realidad que es lo que lleva realmente a la gente del estadio. O sea, no se justifica que jueguen con Cali de una forma y con Toloma porque es un irrespeto hasta para el equipo y además como la cosa. A mí me parece que no descabellaba lo que dice Yossel. Ahora, analizando ese tema, no había caído en cuenta el tema de Millonarios en el fin de semana. No es mal, pero yo no utilizaría equipo alterno. Yo me inclino más por un equipo mixto, tan drásticos los cambios nuevamente porque es que nos hemos dado cuenta que este equipo alterno sí, ha sacado dos buenos resultados que han dado, así que el de la idea subamericana y el del E-Pero no muestra nada, no muestra exactamente nada. Yo llevaría el mixto a Bogotá. Yo llevaría el mixto a Bogotá. Pero ¿qué le dicen al Terno? ¿No van a estar Celis? ¿No van a estar Celis? ¿No van a estar Celis? ¿Por dónde tienen que estar? Pero si no jugaron el E-Pero. Están descansados. Están entero. Pero yo metería nuevamente a Vladimir y a Guandavis Perro lo metería, pero en el fondo, por ejemplo, dejaría a Vareiro, dejaría a Udel Pérez. Bueno, dejaría a Udel Pérez, jugaría con André Felipe Correa o con Tecillo, André Felipe Correa, Udel Pérez, jugaría con Carachito Domínguez, me parece que un jugador de primer nivel también y por derecha sí jugaría con El caso de Tecillo que no ha tenido descanso podría ser que se lo sigan dando y meter a Udel Pérez que creo que podría reforzarlo bien. Sería un jugador, los hombres de ataque tienen que jugar Vladimir Pérez. Yo creo que la gente... Bueno, ya cerramos, ya se nos está agotando cerremos con la tradición, el tradicional pronóstico del resultado. Usted se estrena, lo dejo dos últimos. Empezamos con William. 2-1, gana Junior. Más amplio, 3-1, gana Junior. 2-0. 3-2. Gana Junior todo el mundo, ¿no? Nadie le apuesta un pollito a la autónoma? 1-1 Cali, 4-0. No. Yo digo que yo tampoco le voy a apuntar a la autónoma, gana Junior 3-0. 2-1. 3-4. Y voy a como otro, el Cali. Hay más de dos goles. ¿Seguro Vladimir hace? Debería ser. Ojalá. La gente va a querer ir a la... La gente va a querer ir a la... Quiere ir a Vladimir que va a ponerse. O sea, eso es un motivo para ir al estadio. O sea, te her,